Generación PJ nace a través de una necesidad de una población migrante que llega a la ciudad con esa intención de querer demostrar su talento o vivir de su talento. Medellín yo creo que es una ciudad tan inclusiva que nos hizo sentirnos inmediatamente en casa. La mayoría de la población de Generación PJ es parte de la comunidad LGBTI que la consideramos doblemente vulnerable. Nosotros como organización adoptamos a otras personas por medio de la motivación del baile, del canto, del teatro. Estamos bajo un mismo cielo y podemos trabajar para conseguir las cosas que necesitamos. Por eso los invito a todos a que voten por nosotros para poder llegar y transformar en los tejidos sociales. Nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba generación PJ por Instagram y por Facebook.